Esa no fue la base, eso... ¡Oju no! Esto lo hizo... ¿Quieres que siga hablando? Pues yo dije... ¡Cállate entonces! Ya, voy a hacer la pregunta ya. Tranquilo. Tú ves, mira. ¿Y si los haitianos son mejores? Yo no tengo nada contra los haitianos. ¿Gente trabaja? No pues, tú no tienes nada contra ellos. Si hubiera tenido algo contra los haitianos, no los había cogido y tú has cogido haitianos. ¿A cuándo tú me hiciste? ¿Tú me hiciste? Ella ha cogido haitianos. ¿Tú qué sí? ¿Yo qué no? El primer presidente de Estados Unidos. ¿Quién fue? Escógelo ahí. John... John Washington. Dí que sí, que no sea. El chaval dice, ¿dónde están los amigos? Yo en el grupo... Y yo, ¿qué soy tuyo? Y hay que trompezar para levantar los pies. ¿Y yo? ¿Qué soy tuyo, papi? Si hay pedos sobresalientes, la madre es mucho más. El gaviotón ese, pero... Yo no lo dije de verdad, fue. ¡Dale lo que tú quieras, mamá! Yo fui a eso. Yo fui a eso. Sí, suelta a eso. Yo le dije de verdad. No, suelta a eso. Sí... Yo te desmanté, luego. Suéltalo, mierda. No va a hablar de nada. Perdóname. Él quiere que salgan con ustedes bien. No van a salir bien, porque yo tengo una ira fuerte con él. Me le va a pedir disculpas a ellos dos por el cuchillo, no por los golpes. Que no hay cerebro para detenerme ya. No, pero disculpas. Me ha dejado que estamos haciendo contenido. ¿Tú estás yendo? Suelta eso. Ellos tienen en su mente contenido. Ah, y tú no. Son ellos dos. Yo no. Si yo te digo a este peito, estate quieto. Estate quieto. Pues estate quieto. Porosín para allá. No te vayas a decir nada. No te vayas quieto. No te vayas a decir nada. No te vayas a decir nada. No, no te vayas a decir nada. No te vayas a decir nada. Eso es tuyo. Eso yo ni te lo trajo a ti. Espérense, no. Tú lo puedes vender que sea por 50 pesos. Bailar con mamá guapa nadie se va a poner. Y eso es bueno, este. Todo lo que me dice para que estáis, que no cuantos más llaves, oíste. Para que te caes lo loco. Ay, a ver. ¿Qué a los que, mi gente? Un aplausito a los tíos. ¿Qué a los que? Aquí a ti vos. Oh, burdo. Estamos aquí en una edición especial en Invel, Puerto Plata, con las ocurrencias de mi tío, los más virales de las redes sociales. Yo vine a ellos anteriormente y nada más pude hacer una entrevista con Henry, porque Rada andaba desaparecido. Entonces, hoy sí vamos a hacer... Háblenme primero, vamos entrando en detalles. Mirenme, ¿y qué pasa? Es que las cosas son como son, si no, no son. Dame un beso, agachito, señora. Asqueroso. Me voy a parar aquí, yo... Hoy estamos con la socorrencia de mi tío completo, el team. No, muerto. Que ya, por fin. ¿Cómo te sientes, Ye? Y háblenme de su nuevo look, su nuevo aspecto. Veo que tiene un flow renovado, unos lentes travagantes, una boina que Juan Luis Guerra y usted, nada más Juan Luis Guerra. En los años 90 se usaba esa boina. Te hablo como una chica. Habla como un hombre, buen desgraciado. Habla como un hombre, coño. Vamos ya. Está bien, está bien, está bien. Agarra el micrófono. Coño, tú estás de payaso, Jeffing, coño. Primeramente, gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí sentado con la gente dura de San Francisco. Un obulto. Y gracias a todo el público que nos apoya, que siempre nos da ese apoyo. Siempre, siempre, positivo. De todos esos países que nos apoyan. Estamos activos aquí, más positivos que una prueba de embarazo. Le voy a poner a ti ahorrada ahora para que le diga una cuenta palabrita. Que nos sintamos agradecidos primeramente a Dios. No me peguen el micrófono. Déjalo de lejos. A toda nuestra gente de San Francisco. La gente de Jarabacoa, que lo quiero. La gente de allá. De Santo Domingo. De Santo Domingo. No te luces, rapaz. La familia Peña. No te puede parar. Oye, no jodas, no jodas. Cuéltame. Siéntate ahí. Vamos con un garrote. Vamos con un garrote. Estás quieto, don negro de ahí. Uno no puede hacer nada. Peño. Uno no puede hacer nada, tranquilo. Peño, la Marra siempre vive ahí. No, no. Por eso a mí no me gusta trabajar. Mira, mi loco. Te lo estoy diciendo, ¿viste? Por eso a mí no me gusta trabajar ahí con Manilo. Porque siempre es un problema. ¿Qué, man? Jeffy, mi loco. ¿Y por qué tú coges esto para ti? ¿Por qué puede hacer nada más? No, mi mamá, que no me gusta. Suelta, suelta, no. Déjame pasar el micrófono a Johnny. Yo quiero que me hablen de... Este es familia de ustedes. Peito, para decir. Vecino. Un desgraciadito. Te voy a demantelar. Te voy a demantelar. Sigue. De pluma. Ya, que si quiere poner los guantes contigo, tú lo sabes. De pluma. De mucho cuidado. Sigue. De pluma. Ya, fíjate. Para no te pago. No lo pago, déjame. De pluma. ¿Tengo una pregunta? ¿Quieres hacerle una pregunta? Quiero hacerle una pregunta. Quiero hacerle una pregunta. Yo te estoy diciendo para que no digas eso. Quiero hacerle una pregunta. Atiende. Kayde, la mente. Deja tu mamá. Deja tu palabra. Maloeducado. Boca floja. Cuidado con eso. ¿Qué buena tamana que vas a probar? Si le tiras a ese manchate. Sigue, James, para que tú veas. Come menos, sin ya, maimón. ¿Es un chiste para ti? Para el mundo entero es un chiste. Yo quiero que hablemos. Yo quiero que usted me explique ahora. ¿Cómo está la cosa en su vida? Ya ustedes tienen un proyecto en Santo Domingo. Ahora lo veo que están en su canal propio aquí. Están subiendo videos diarios. Sí. Entonces, ¿cómo le ha cambiado la vida ya a usted? Bien, estamos bien. Porque sobre todo la cosa, yo siempre digo que lo que ha pasado en la vida de nosotros fue porque vino de parte de Dios. No, porque yo siempre digo esa palabra que mi sobrino dice que lo que vamos a hacer video a ver si nos pegamos. No, esa no fue la base. ¡Un Jún no! Esto lo hizo. ¿Quieres que siga hablando? Pues yo digo un Jún. ¡Cállete entonces! ¡Cállete! ¡Ay, mi caballero! ¡Ay, mi caballero! ¡Ay, mi caballero! ¡No, mara! ¡Este es un caballero! ¡No, mara! ¡Cállete! ¡Pállete el micrófono! ¡Cállete! 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 No, no te preocupes que te voy a meter una salsa callada de veneno que tú vas a ver. Sí, que hablan dos caballadas. Y una cubra endemoniada. Tú estás dando caballajes, caballajes, yo te lo doy en serio. Recuerda que ya es dos para uno, tienes que cuidarte de eso, te vamos a caer los dos, y tú andas desahimadito hoy, porque yo te tengo a todos los lados cogido. ¡Chivilín! 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 ¡Ya, ya! ¡Espérate! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Tú quieres que se haga la cosa bien, vas a animar, compito. Siéntate. Tú quieres que se haga bien, vas a animar, porque no le hagas pa' qué, te daslo tranquilo. ¿Por qué? No he hecho nadie lo que dijo Chivilín, tú te llamas Chivilín. ¡No le hagas pa' qué, te daslo tranquilo! Tú ve, mira, ve. Dale un fuertazo, porque ya estás haciendo mucho. ¡Cuidado! ¡Mátalo! Espérate, suéltame, suéltame. ¡No lo ven ya, porque estamos grabando! ¡No, no, 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 no! ¡Suéltame, yo! ¡Suéltame, yo! ¡Suéltame, yo! ¡Suéltame, yo! ¡Prosiéntate! ¡Dios mío, Dios, qué vaina! Ahora sí, a mí me pueden poner el apodo que me pongan, y yo no me voy a nojar, porque si yo no me llamo Chivilín. Tú tienes que no haerte porque te digan Chivilín, está bien que tú te pareces a él, pero no digas para que tú te encojones tampoco. Ya está todo, está todo frío. Rada, ve. ¡Ay, ay, ay! ¡Suéltame la piedra! ¡Suéltame! Yo te voy a mostrar que yo no estoy relajando nada, eh. Yo te voy a decir que no estoy relajando, que le voy a dar intercambio. Tú a ver que él piensa y yo estoy relajando, eh. Vamos a hablar de otra cosa, vamos a cambiar el tema, vamos a cambiar el tema, porque estamos un poquito... Estamos un poquito molestos. ¿Usted está molesto, Rada? No, nunca en la vida. Yo no me molesto, el que se molesta este es Israelí Patagorda. Yo me siento muy contento para darle las gracias a todos los brothers, a todos mis sobrinos, Félix Cafetería, la gente de Chile, de Nueva York, Luis Frías, Alcántara, todos los viajantes, la familia Aventura que los quiero a todos. Mándale un saludito ahí también, que es loco con ustedes, Grande Liga de Arizona, Gerardo Perdomo, que vivía haciendo la vainita, cada vez quedó un doble, mándale un saludito. Mándale un saludito, suelta. Un saludito. A Gerardo. A Gerardo Perdomo, que vivamos en Eugenio Perdomo, barrio de la Yaguita, nosotros. No me lo pegue el micrófono. Quiere que te ponga los ojos como una salvia. Y la vaina también, nos fuimos un pelotero hoy, fue. Oilando Aysia de Cioretó de Atlanta. Nos fuimos pa' pelota. Te va a traer una chaqueta. Te va a traer una chaqueta. Ese no ha jugado ni bellugas nunca. Oilando Aysia. De Atlanta, la gente de Atlanta que son míos también. Los de Elisei. Todas esas grandes ligas son míos. ¿De qué equipo? La familia Tejada. Liseita. Águila, yo soy de Aguilucho. ¿Y tú? Liseita. Hálamé Liseita. Uno tiene que hablar con sensibilidad. Elisei, Elisei. Y lo demás es Monte y Culebra. Y yo soy Aguilucho. ¿Y por qué tú dices eso? Bueno, porque la capital es capital, y los demás es Monte y Culebra. Ah, pues vete para la capital, porque tú tenés Monte y la Culebra. Por eso mismo. Tú no me echas cada rato. Se agarra Culebra aquí. La sangre es lo mejor. Esto no tiene que estar hablando así. Vaya, la mía. Yo que soy Aguilucho. Ok. Entonces, yo quiero que hablemos rara. Para que remontemos al primer video que nosotros hicimos. Yo le había dicho a ustedes que soy una persona joven que no tiene tanta experiencia a nivel del majeteo. Mire, mire. Usted cogió mujeres que tú y nosotros juntos. No, yo no. Viene su mamá huevada. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Ahí yo no puedo decirte nada, tú sabes. Porque yo tengo experiencias con hombres. Entonces, ya como usted va a hablar de mujeres. Con hombres. No me de. Porque tú no tienes que. Pues soy yo. Soy yo. La haitiana. Y si tú coges un haitiano es mucho mejor porque sale más jugoso. ¿Los haitianos? Sí, sale más jugoso que las haitianas. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Tú has cogido o tú haitiano? La haitiana es lo mejor que hay. Y oye, los haitianos son mejores, los haitianos. Yo no tengo nada contra los haitianos porque son seres un menudo que yo. Gente trabaja. No, pues tú no tienes nada contra ellos. Pues si hubiera tenido algo contra los haitianos, no los había cogido. Tú has cogido haitiana. ¿A cuándo? ¿Tú me viste cogiendo una haitiana? ¿Tú me viste? ¿Tú me viste cogiendo una haitiana también? ¿Ella ha cogido haitiana o no? Tú que sí, yo que no. Qué problema. Jugoso, jugoso. ¿En qué quedamos? Porque esa vez... En la vuelta, borro, que hago el pre borro. Mira. Te están en tu payola, fijo. Tres cajas por 200 y dos por 140 dólares. Borro. El motor. Borro, el motor. ¿Qué es lo que es? No hay nada atrás. No me quites ese chino de borro. No. Borro, el motor. 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 Tres cajas por 200 y dos por 140 dólares. Están lambiendo demasiado. Están lambiendo demasiado. No me dañen la payola, Borro. Espérese. Borro, el motor. Espérese. Borro, el motor. Borro, el motor. Tres cajas por 200 dólares y dos cajas por 140 dólares. Borro, el motor. Tenemos un especial. Ya te sabes. Borro, ¿qué es? Tienes borro. Sí. Tienes borro. ¿Tienes borro? 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 Yo quiero hacerle a la luz. Claro. Cuando llegue de aquí. Borro no me da sueño. Borro real. Borro real. Borro bueno es borro. ¿Tienes borro? ¿Tienes borro? Borro de lo bueno. Tú eres lambón. No, no, no. A la robita de oro también allá. Estás viendo demasiado papito aquí. Piedra no, Mara, con eso no. No te sabes que por ahí anda. Ahí anda el sobrino. Ahí hay niños. Y el nieto, el nieto. Yo estoy fingiendo. Yo estoy fingiéndolo con él. Esto es un embuste. Deja que yo le eche mano para que tú veas. Deja que yo le eche mano. Fuera de las redes. Cuando yo llegue. Para que tú te agarre el paquete para que tú veas. Cómentelo vivo. Cuando él le quiere comer tu hija cañán. Ahí está llantando. Ey. Tú ves que te estoy editando. Estaba que tú abras. Te estoy quimando. ¿Cuál de que vamos hoy? Tú estás viendo que tú hablas y yo estoy quimando. ¿Estás bien de loco? Mira la cámara allá. ¿Sí o no? Mira allá. ¿Qué? Ah, por dejan de el diablo. Venga. Déjeme preguntarle una cosa. Yo quiero preguntarle algo. Usted no ha podido. Vamos a tener que grabar en el desierto. Sigue. Sigue provocando. Asegurante que no te hablas ahí. En la playa. Sigue dando mierda para que tú veas. No te preocupes. Que este juega de algo tallazo. Oye. Cuéntate que tú no sabes con ella el puño. Tú le vas a dar ahí. Tienes que salir con algo. Una vez sale una espuelita ahí. Una espuelita. Y tú no la halles. Yo con un saco de harina y te meto una chela. Está bien. Cojo la chiti. Cojo la relajo. Cojo la relajo. Ya sigue hablando. Cuando yo llegué, tío Henry. Yo siempre veía que usted venía en su moto. Y daba la vuelta aquí abajo. El motor está ajoicado por ahí. ¿Qué pasó con el motor? Que para pagar la casa. Y pagar la pasola que tengo. Tuvo que ir a un para mí. Me dio 20 mil. Eso es mentira. Y le... ¿Es mentira? ¿Para qué fue lo cual esto? Últimamente. Habla. Estaba jugando Dao. Dao? Sí. El que jugó Dao, mamón. Oye, el dilema de Dao. Por eso me maté. El jugué Dao, no jugá. Estaba jugando Dao. Cállate la boca. Qué dao de diablo. Cállate la boca. Deja tu palabra. Qué dao de Dao. Déjame hablar que yo te dejo hablar. El motor yo no empeñé. ¿Tiempo de qué? Porque debía la casa. Porque usted se puso a jugar Dao y perdió los cuartos que tenía. Y el motor también lo dejó ajo el caballá. Hasta que no lleve los cuartos que perdió en el Dao. Que perdió allá o no puede ir. Estate quieto. Siéntate. Cuántate. 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 Te voy a bañar tu sangre. Vamos a hablaros ya. Cuántate eso. Cuántate eso. En todos los contenidos tú tienes que tener algo obligado. Ah, obligado. Vete para la VFC a grabar. Yo soy peso pluma. Para que te den un knockout allá. Peso pluma. Entonces, ahora usted tiene una pasola pero yo la veo que está... Dos meses atrasada tengo. Dos meses que no pago la pasola. Debo dos meses de casa, dos meses de la pasola. Y hemos todo ajogado. Nada más falta Jorge Caicedo para ser completito. Pero es que todo... Usted sería... Pero yo soy un hombre de fe. Y yo sé que todo va a salir bien. La gloria de Dios. Sí, la gloria de Dios porque todo va a salir bien. Y Dios, que Dios pone pruebas a ver cuáles son los tuyos. Y no, no... El chaval dice, ¿dónde están los amigos? Amigos, ¿quién es Don Chevy? Tu familia y hay amigos. Ellos en el grupo... Y yo, ¿qué soy tuyo? Y hay que traer un pesaje para levantarte. Y yo, ¿qué soy tuyo papi? Ya está sin uñas. Como así papi no compaño, oye. Tú quieres salir... Tú quieres salir en el contenido grabando y yo te voy a hacer que quede más, eh. Vamos por esto. Estate quieto mi hermano. Estate quieto. Estate quieto. Ande el diablo. Va, va tu madre. Siéntate, te voy a hacer un cepo. Entonces... ¡No! Cuidado. Ahí, ahí te lo siento. Ya, ya déjalo, que haga lo que quiera. Sí. Siéntese, siéntese, siéntese. Siéntese aquí, venga. No te macho, no te macho, no te macho, no te macho. No te macho, no te macho, no te macho. No, no te macho. No, no te macho. No, no te macho. Ahí te cansa ahí, no te macho. No te macho. Señores, ese hombre no puede ver el peito, si hay que ver. Eh, ahí salió ahí, a darle una juilla. Bueno, yo pienso que ahí siempre vive de incómodo, que está haciendo cosas que no van. Eso que quiere... Si hay pedo sobresaliente, la madre es mucho más. El gaviotón ese, pero... Abandono esta tierra perdida. Yo lo vi. ¿Qué fue? Ya me diste de verdad, fue. Hazle lo que tú quieras, mamá. A tú lo quieres, we. Suelta eso, suelta eso. Yo fui a eso, we. Suelta eso. No, suelta eso. Suelta eso, vea que lo quieras. Yo te desmanté, we. Suelta, a mí eres eso. No va a hablar de nada. Eh... Siéntese, siéntese. Y yo le estoy haciendo chiste, que yo lo voy a mantelar al peito. Al peito yo lo voy a mantelar, mi loco, we. Al peito yo lo voy a mantelar, eh. Perdona, mi hermanito. Él quiere que salga contigo bien. No van a salir bien, porque yo tengo una ira fuerte con él. No puedo. Oye, dile que se esté quieto, por favor. Tú no me digas que te lo estoy rogando. Dile que no. ¿Qué es lo que mi gente? Le pido una disculpa a todos mis fans y todos. Usted me va a contar eso como quiera, verdad. Pero es que... Me joden mucho, mi hermano. Una disculpa a todos. Esto es parte de la corriencia. Esto... Nada va a pasar, pero... Me ahiro de verdad, entonces, perdóneme. No, patrón, no estés quieto. Todo va a salir bien. Lo que pasa es que yo tengo un rato diciéndole, dame banda, mi loco. Suéltame en banda. Y él piensa que... Yo le diciendo a él, mira, es de verdad que te lo digo. Peito, es en serio que te hablo para que entiende y sigue con la checha conmigo. Dame banda. Le digo ya, Peito, dame banda. Te te lo digo en serio. Le digo yo a él, suéltame en banda, le digo. Yo le estoy hablando en serio. Yo le estoy hablando relajando. Es de verdad que yo le estoy hablando esto. Es negativa. Ustedes son... Conserva tu paz. Por favor, nada más ten paz para que yo me quiera con usted, doña. Por favor, tenga paz. Es que pierde el control. Es que... Usted lo elimina. Es que pierde el control, hermano. Pero es que ni siquiera buscarlo el cuchillo. Porque como usted pierde el control, usted no puede buscar el cuchillo. Sí, lo emito, es mala. Cuando usted se ponga más rápido, mejor es un montón o una vaina. Sí, pero es que... Si no saco el filito, él me vuelve arriba, el hermanito mío. Usted no va a dejar que... Que no, que él me vuelve arriba. Ya, no pasó nada. Yo no lo cojete y no pasó nada. ¿Lo cojete? No. Vamos. No espérese, que no hagas así tampoco. No, aquí yo amanezco. No lo vamos a hacer. Yo estoy aquí con usted. Yo amanezco aquí con usted. Usted me va a pedir disculpas yo dos. Sí. Por el cuchillo. No por los golpes. Siempre ha sido así. Bien. Y no hay que pedir disculpas. Porque tú me lo digas. Sino que yo siento hacerlo también. Porque... Eh... Yo lo voy a hacer. Pero yo tengo rato diciendo el hermano mío. Oye. Dame banda. Usted no... Suelta mi banda. Me le puse aquí. Tú no ves que yo no estoy atacando. Digo. Date quieto. No me dieron un texto. Por favor. Porque es mi hermano. Y no quiero que haga ira con él. Y se lo estoy ahí vistiendo. Y sigue. Baje y quilla. Pfff. Porque que era el peito. Y yo que era supleteable el peito. Porque yo el peito que era en Pakistán. Lo voy a dar la inteligencia. Tú, eh. Porque la boca que él habla. Todo lo que él me dice a mí. Entonces yo agarrable. Todo lo que él me dice a mí. Tú me relajando. Él no va a decir nada. Porque eh. Todo tiene un límite. El contenido. Como dice Jay. Porque Jay dice contenido. Que hay contenido de las cretas. Así que cuando él me ve que yo puede. El Jay tiene que conocerme. Yo puedo ir control. Yo puedo ir control. Y no me hable de contenido. Que no hay cerebro para detenerme ya. Me voy a disculpas. Porque yo sé que está mal. Pero yo también suelo a vestir. Porque a lo mejor siéntalo aquí. Al lado ahí. Yo lo tengo seca. De ahí no se me va. Tú lo sientas ahí. 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 No. Ahí no va a hablar. Ni me va a hablar. Porque de que me diga algo ahí. Yo ahí le voy a entre el hocico. Ahí. Entra la cámara. Eh. Porque hay gente que piensa que yo soy loco. Ay. Yo no soy loco. Mi loco. Yo en mi mente tengo mi sentido. Yo soy un loco. Mi loco. Yo no soy loco. Yo tengo miles de compromisos. En una familia. Ahí tengo una esposa. Hijo. Nieto. El compromiso de mi papá nunca se cansa. Tú estás vivo. Tú no me vienes que yo soy un hombre viejo. Mi mamá. Tú vas a estar pendiente de mí conmigo por un niño. Mi mamá. Conmigo por un muchachito. Mi mamá está pendiente de mí. Sí. Porque la disculpa es. Yo tengo un rato diciéndole ahí. Que me dé banda. Tú estás yendo. Ellos tienen en su mente contenido. Son ellos dos. Yo no. Ellos no están entendiendo. Yo estoy aquí con ustedes. Ellos tienen en su mente ellos de los contenidos. Yo no. Cuando se me fue Lilo se fue. Porque la cosa tiene que tener un límite. Un límite. Un límite. Yo lo voy a empaquetar a ver qué va a hacer. Cuando yo lo empaquete. Sí. Demasiada verdad. Sí. Desarada. Vamos a hablar de esto porque como nos pasamos un poquito de fuerza y de algarabía. Lo que vamos a hacer es que vamos a pasar de aquí. Para el juego de la harina. Usted se disculpó. Yey. Se le pidió una disculpa a usted también. No. Déjame hablarte algo. Yey. Es un pequeño inconveniente. ¿Por qué? Porque yo tengo rato diciéndole a mi sobrino a él mismo. Oye. Dile a Peito que esté quieto. Yo tengo rato diciéndoselo. Suéltame en banda Peito. Suéltame en banda. Que yo te lo doy en serio a ti. Entonces. Y yo lo voy a decir algo. El Peito está en esos contenidos. Para eso. Para su trabajo. ¿Quién lo puso? Nosotros. Nosotros lo pusimos. Nosotros. Esa es la tanda de él. Esa es el trabajo de él. Si pues tiene que aguantar la tanda. El voltaje. Lo que viene atrás. Esa es el trabajo de él. Y tiene que aguantar lo que viene atrás es. Sacando cuchillo y tiene que aguantar. Papeito pues. Eso va. Eso va. Yo no le voy a decir nada. Si ustedes se la van a la trompa. Y el pecozón que me dice. Eso no es nada. Porque si ustedes se la van a la trompa no es nada. Yo tengo rato. Pero es que él no puede estar sacando cuchillo. Mi hermano. Lo que está mal está mal. Si se la van a la trompa. Yo no le voy a decir nada. Que yo te dije allá afuera. Si se la van a la trompa. A mi no me importa. Mi hermano. Con el peito. Oye. Tengo ira. La ira que yo venía. Yo vine con una ira de allá para acá. Entonces viene este con. Yo vengo con una ira de allá para acá. Y entonces viene este y me salta. Entonces la ira que yo vengo. Tuve que obligado. Maitillán y caco del hermano mío. Sin yo querer. Porque que hermano mío. Sumate con eso. Yo nunca te he dicho algo que no te funcione. Si pero que se me pierde la cabeza. Se me va. Pero coño. Que no pierdo. Se va el control. No he entendido. Todavía no lo he entendido. Se me va el. Otra vaina. Si fuera que él hiciera la cosa con maidad. Porque tampoco. El peor tampoco. Él es lo que es tandero. Él no hace nada de eso con maidad. Y tantas veces. Pero no importa. Que importa. Como que no importa mi loco. Dar una trompa. O un pecozón. Pero no de que buscara una piedra. O algo raro. Dele con la mano. Que usted va a resolver. No. Yo te voy a romper la boca. Pues mi nieto mío. Te lo juro. Pues mi nieto. Que nació. Te lo juro. Pues mi madre. De que yo te paquete. ¿Como la chiste? ¿Como la chiste? Porque a quien se ha negado que tu le entras a rompar? Es que no está buscando piedras. Ni cogiendo palos. Cojo la chiste. Porque él cree que yo estoy relajando con él. Mi loco. Oye. Dios te bendiga y te guarde. Oye. Es que no es eso. Echa pa'ca. 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 Oye. Ven pa'ca. No, no es eso. No es eso. Pero óyeme. Que nadie se está oponiendo a nada de eso. Ni nieto. Si no. Que si él le va a dar una trompa. Un pecozón. Pero no digo una pedra. Yo te voy a seguir a mi loco. Lo que pasa. Es un obra de palabras. Es un obra de palabras. Lo que pasa. Espeito. Ya estate quieto. Mi hermano. Ejemplo. Si yo te digo este espeito. Estate quieto. Estate quieto. Pues estate quieto. Por lo simpa. Ya. No te vayas quieto. Ve que no tiene palabras. Faltó. Faltó. Fue que no combinamos y yo para poder echarle mano. Pues. Y dije. Sientas por el lado. Me voy a poner la mano del huevo. Me voy a poner la mano del huevo. Eh. Ya. Ve ahí. Si entro en paz. 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 Pero ven. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Tú estás sucio. Yo creo que tú sabes que yo voy a decir algo de ti. Es. Nogante. Tú voy a decir porque. Ven. Te voy a decir. Abájate. Tú eres mi hermano. Tú sabes porque. Por tu. Como tú creas conmigo. Que lambón. Que lambonazo. ¡Lamboncito! ¡Lamboncito! ¡Lambonazo! ¡Lambón, lambón, lambón! Bueno, ya siéntate que no puede parar. No es a ti que te estamos cantando. No es a ti que te estamos cantando. ¿Qué te sientes, sienta? Corazón de paz, vea, ey, ey. ¿Se le pegó la vaina? No. Me la vas a pagar tú mismo. No, hay tiendero que te la ha vendido, ven, que eso no se puede dañar. El que te la ha vendido, vea. El que vendió ese tiento de gorra, vea, vea, vea. Ni duro le dio, y vea cómo quedó la gorra. Con tu equillo, yo le dije, toma, poma. Pómalo ahí. Pómalo ahí. Señores, estas son las ocurrencias. Yo maquillo, eh, porque, ¿cómo te explico? En el forcejeo, si el tío saca una arma blanca, un ejemplo, aunque él no quiera un ejemplo en el forcejeo, no es lo mismo que tú tiras ahí con un palo. Se le puede pegar, es a mí que me está besando, déjalo. A mí me gusta eso, pero no. ¡Desgraciado! Ya tú dijiste que se siente ahí. Ahora, escúchame. Pero déjame hablar, estamos hablando de lo que pasó. Estamos hablando de lo que pasó ahora. Si tú le vas a dar, no nos ponemos a que tú le des, pero es que no jales ni piedras, ni palos, ni vainas raras. Yo lo hablé con él. Eso es todo, porque... ¿Qué yo le dije a ustedes allá afuera? Sí. Mira, a ver, hay que limpiar ya, pero habla bien con él por un rato, porque tú también te pasas. Porque en verdad, yo quiero, queremos poner este proyecto hermano de Dios, queremos poner... ¿Tú me entiendes? Todo hermano de Dios, queremos poner a los tíos, bacanísimo papi, porque en verdad... Papi no, mamá. No le digas papi. Claro, tú no entiendes. A mí, de verdad, que yo siento... Porque quien, que tipo, se llama Jesucristo. Dios. Y si hoy en día estamos aquí, él fue porque Dios lo permitió. Dios, primeramente Dios, y después mi sobrino que surgió eso... No, porque en verdad... No me hagas hablar. Dios lo permitió. Y primeramente nuestro sobrino número uno. Pero tú lo quieres dañar, es momento. No, porque ya eso pasó, son calenturas, tú también le diste un sillazo. Eso no sabe ni lo que estás hablando. Tú también le diste un sillazo ahí. Suéltame. 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 Para que quieras ver Semana Santa. Si la quieres ver. Siento, siento, siento. Pues suéltame. Nada más te digo. Para no malograste. Háblame de... Explícame de Peito. ¿Quién es Peito? Pues yo no sé quién es Peito. Un desgraciado. Bueno, ese es un componente de aquí del barrio. Prácticamente no con ellos, sino criado... Nacido y criado junto aquí conmigo. Él vivía ahí atrás, tú sabes. Estábamos un poquito... Él estaba un poquito alejado, porque estaba en otro mundo raro. Yo tuve que agarrarlo, me lo llevé para Santo Domingo. Y lo tengo aquí, gracias a Dios. Dale el micrófono. Lo queremos agregar a la socorrencia de los tíos. Ay, Peito. Para que te ponga nervioso ahora. Dígame, pastor. Lo que sea. Sí, yo soy ahí nací, criado ahí Jay. La abuela mía, usted sabe. Cuando Jay dijo que tú estabas en unos pasos raros, ¿en qué paso eran esos? No, en verdad... Andaba con... Andaba con un par de gente, tú me entiendes. Hay... En la vida que uno está... Tú me entiendes. Hay gente ahí mala y a la vez buena. Tú me entiendes. Que quiere llevar a uno un camino mal y a la vez un camino bien. Tú me entiendes. Pero... Vamos para adelante con el poder de Dios. Vamos a salir de toda esa banda negativa. Ah, no. Es el regalo. Hay unos regalitos por ahí. Hay unos regalitos por ahí. Aquí es la vuelta. Boro, cago express. Boro, cago express. Espero... Espero... Que no doy nada. Espero... Boro, la diligencia y los papeles y los motores, me lo prometiste. Boro, cago express. Tres cajas por 200, dos por 140. ¡Bum! Tati, comisar el Tati. Santiago. ¿Y quién es la rubita de oro? ¿Estás saludando mujeres teniendo otras cosas? No. La rubita de oro es la mujer del patrón. La hija del patrón. A ver por blanco. A ver por blanco. A ver por blanco. Este regalo que... Este regalo que yo traje. Déjeme decirle. Permiso a la rubita de oro. No me conté ching. Ese es una hija de un par amigo que está preso hoy. De un tipo que... De un tipo que... De un tipo que hay de la hambre, tú sabes. Yo le da la mosquín. A ver por blanco. A ver por blanco me mata mucho el hambre en la calle. A ver, tú lo que comieras vos. Vos a la crata. Mira, Jeffy. ¿Tú quieres que se vaya tú también de la mierda? ¡Yo voy yo todo, mi loco! Vi que vos... Mi lady me mandaba... Mi mamá nunca me dejó comer bolsa en la calle. Vamos a ver, vamos a ver qué por lo que tú tienes. Vamos a ver. Yo cojo cualquiera, yo cojo cualquiera. Y hasta los tres los cojo yo. Uuuu. Uuuu. Cuál, cuál, cuál. No me está mal los peditos, que nada más son tres que hay. Son tres, este es mío. Eso no lo mandó gas clotting. Escuche bien. Tú ve lo que te digo ya. Escuche bien a mí. Dale ese bolsa pedito. Toma, eso es tuyo. Es mío, es mío. Usted dijo que es mío ya. ¿Lo vas a romper? Sí, yo no quiero nada con peluchito. ¿No es mío? Mira, tú eres un peluche. Pasa, dame lo que es mío. Ya me lo pones. Vea, está bonito. Suéltalo que es mío. Tú lo puedes vender que sea por 50 pesos. Va a ir a comer más guapa. Nadie se lo va a poner. Es bueno este. No lo rompa. Que no lo paga esta. Usted dijo que es mío. Ahí. Yo no quiero nada de peluche. No, mataste. No, mataste. Ya, ya, ya. ¿Qué dime? Mira, yo quiero que hablemos de... Espere, déjame decirle. Te voy a dar 500 pesos por el peluche. Gap Clotin. Yo te lo regalo, a lo mejor ya. Oye, eso peluche, eso peluche nos lo mandó Gap Clotin. Gap Clotin en San Francisco. Gap Clotin en San Francisco de Macorís. Gap Clotin en San Francisco de Macorís. Gap Clotin en San Francisco de Macorís. Gap Clotin allá, la gente duro en San Francisco. Gap Clotin. Gap Clotin. Gap Clotin. Gap Clotin. Gap. 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 Gap Clotin. Lo mejor que hay. Fuertamente. Te voy a matar. Déjame la pañona, déjame la pañona. Gap. ¿Qué es lo que estamos aquí? Gap Clotin. Gap. Sea Gap o Gap. La cuestión es que Gap. Gap Clotin o Plotin. Como sea, como sea. Gap Clotin o Gap Clotin. Lo mejor que hay. Gap Clotin o Gap Clotin. Tres y medio por ahí por el chel. Te voy a dar tres y medio. Te voy a pie allá y. Gracias Chela. Te voy a dar tres y medio. Chela. ¡Llame el loco para no matar eso! Suéreme. Tiene tres la puerta. Te voy a dar 50 en la puerta. Te voy a dar 500 a ti. ¡Ya, ahí fin! Me va el 500? Sí, dámelo. Tres y medio. ¿Tengo de tres y medio? Tengo de tres y medio? Yo te lo veo 50. Sácalo 50. Por 50 que te lo vayas. Siestate, siéntate, siéntate. ¡Dame 50! ¡Ey, qué? Ya, ya, ya. Demagogo. Ya, ya, ya. Ya, que esto es lo mío. No quiere comprar yeye, pero quiere comprar yeye. ¿Qué fuiste, papi? ¿Qué fuiste ahí más? Dice que son rey no significa que estás alegre. ¿Y si yo fuera envidioso? ¡Yo fuera igualito que tú! ¡Y como tú, papi, no me tienes envidia, que Dios me deshacete y salvo! ¡Dale, papi! No, ahí es que lo daña. Vamos a entregar gozo. Yo voy a ser tu papá porque yo voy a coger tu madre. Yo voy a ser papá tuyo. Ya, pero espérate. Yo quiero ya que tú quieres sobresalir demasiado. A mí no me gusta eso, no te metas. ¿Que tú qué? Yo tomo esta manada de mirar yeye. Voy a pedir control. Te voy a entrar esta manada de mirar y te... ¿Te gustan los hombres a ti? ¿Te gustan los hombres a ti? ¿Te gustan los hombres a ti? ¡Pero pelate! ¡Si te gustan! ¿Te gustan los hombres a ti? Los hombres. ¿Tú coges hambre? A ver. Depende cómo esté el ambiente. Que vas a comitar en esa familia. No vas a salir tú para afuera. Entrate y no saliste. Depende cómo esté el ambiente. Entonces yo quisiera que pasemos al juego de la harina para finalizar este video. Ya quítame esto. Ya quítame esto. Sí, sí. Pero tenemos que decirle al público de Atrás del Ná. Que tienen que apoyarnos al 100% con el proyecto de nosotros. Día a día con la socujreña. Sí, y, y. Ya me lo hago ye. Allá. Vídeo diario. Vídeo diario a las 12 del día. Espérate, me hablas mi loco. Vídeo todos los días. Tu vida. Lo que tienen los comentarios negativos. Vídeo. Eso es todos los días a las 12. Mi sobrino no me engaña. Lo que pasa es que hay gente que tiene un mal corazón. Quieren dañar la plataforma. Quieren dañar lo que Dios puso en nosotros. El proyecto. Y él nunca me ha engañado. Demagogo. Toma. ¡Boom! Mira, mira. Siéntate, siéntate. Páralo, páralo. Ya lo paraste ahí. Para que entreguen los poluches. Eso nada más fue para el video. Ellos los que lo mandan 500 pesos fue para los tres. ¿Fue para allá? Para una payola. Dime algo para que tú veas. No es mi poluchera. No, mira. Tú rompiste el shopping y todo. Eso pasa. ¿Quién lo van a llevar? Pejito, no pejito. Estás hablando. Tú pareces un beta que no le dan. ¿Tú has visto los beta? Cuando tú le entras en el pantalla y no le dan comida. Cuando tú vas allá. Ese ahí, pejito. Es por un video nada más. Es por ese mío. No. Hay que entregarlo. Es verdad. Yo, Dios mío. Gap Clothing. Ellos nos mandan 500 pesos para los otros tres. 50 tú. 50 le dame 400 y yo. ¿Cómo es? Ni bimbo lo vio. Ven. Ni bimbo. Entrega lo que ya va. Ya ha terminado mi video. Entrega. Ya, me voy a poner esta ropa. Espérate. Quítame esta ropa para la harina ahora. La subcurrencia de mi tío en el programa Atrás de Nanobulto. En el juego de la harina. En el juego de la harina. Los aplausos por ahí al público. Allá, con buena vibra tío. Con dinero. No bulto. Con dinero. Con dinero. Te voy no te vende hoy. Te voy no te vende hoy. Te voy con el micrófono en la cabeza. Con dinero. Con dinero. Con dinero. Pregunta fácil para tío Rada. ¿Cómo se llama el programa que viene entre Vitaino hoy? Soy yo. Soy yo. Dije que no ya. Dije que no ya. Es que así no hay juego. Es que ese no hay programa. Tú quieres. Ya yo dije que no ya. Sí. Ya que no. Me voy a poner la mano ya. Y tú pelotas. ¿De dónde son la gente que vienen a entrevistar y no hay? Es de San Francisco. La gente buena y dura. Pregunta fácil para tío Henry. ¿De qué barrio de San Francisco y de qué calle son ellos? ¿De la madre? ¿Mate con payaballe? Con mi harina para que te hagan patelito. Falsa. Falsa. Vírate. Hay uno. Hay uno que es ahí. Falsa. No, es uno. Son dos. Tiene que haber dos. Tiene que haber dos. Es uno. Uno solo no. Uno solo no es válido. Uno solo no es válido. Uno solo. Uno solo no es válido. Deja estar dándome. Esa es una pregunta fácil para mí. Pregunta difícil para tío Rada. ¿Cómo se llama el programa que graba tu sobrino? ¡Eh! ¡La sucurencia de los tíos! ¡Lo más rankeado que hay! ¡Qué risa me da! Guarrájate a mi cuarto. Ahí. Oye, me voy a parar de aquí. Pregunta fácil para tío. Me voy a parar para que tú veas. No te llevas nada. ¿Pero cuál es qué? Te va a asignar. No, pero no tienes que pararse. Yo te voy a poner una pregunta fácil. ¿Cómo se llama el nombre artístico del amigo tuyo que vino a visitarte hoy? ¿Cuál es amigo artístico? ¿Fue el cuerpo que vino aquí? ¿Rober? ¿Rober qué? ¿Rober nana yo le digo? ¿Rober? No, el nombre es crítico. ¡Rober nana! ¡Rober flow! ¡Eh! 6 de de dejo! ¡No le ponga la mano! ¡No, no! ¡ calories! ¡Siéntate, siéntate! ¡Ya, ya! Esperte quieto, peo. Pero yo te dije que no tire la vaina así, míralo ahí, me ensuciaste todo, ve. Ay, yo... Véatelo, bro, te lo ensuciaste. Los bro, ve, yo den guerra también. Ellos den guerra todos ellos. Abajo ahí, mira, 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 mira. Y ve, y los cuay todos los tiraste, pues yo te pagué. Sí. ¿Tú me pagaste a mí? ¿Dónde lo botaste? Dámelo, dámelo mío. Ah, no. Ven con un menudo para acá. ¿Está bien? 25 de ñapa, que tengo aquí. 25 de ñapa. Ahí hay 45. Dámelo. 65. Échalo ahí. Si tú crees que te vas a acabar con ellos y que lo sientan bien. Está feo. ¿Qué demonios? 200 es la pregunta de la mijito que es la mía. ¿Qué es 200? ¿Qué es 200? ¿Qué es 200? Echa la harina, echa la harina. Echa la harina, echa la harina, echa la harina, echa la harina. Espérate. Tú ve, le echas los ojos sin que le digas. Mira, mira, lávate, que le escuchas, ve acá. Y le echas la harina en los ojos. Mira, lávate. Véjeme. Véjeme. No, 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 no. ¡Líbera los ojos! Vean su plaita. Mira como el chato harina en los ojos. Bueno, fue a mí que me han echado nunca a ti. Te está defendiendo. Déjalo. No te metes en eso. Eso dicen ellos. Eso es verdad. Pelea conmigo. Yo quiero que me caiga a mi harina, sosie. Déjame, déjame los ojos. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Tú eres más guapo y te dejaste de en Jarabacoa. Esta pregunta vale 200 pesos. Se la voy a hacer a ti ahorrada. Está en Salagones, eh. No, no, está bien. Yo la voy a hacer de 100, pero se la voy a poner difícil. Entonces, yo lo que más... El presidente... Despegate. Que no coja piedra. Ya, despegate. Tienes que despegarte a la mía. Sí, ya. ¡Por favor! Ponte allá, ponte allá. Te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo por favor, tí. Mira, estoy despegado. El presidente que estuvo antes de Luis Abinadez. ¿Quién es? Danilo Medina. ¡Uh! ¡Qué duro! ¡Qué duro! No tiene nada. Lo mejor es que hay. El primer presidente de la República Dominicana. ¿Quién fue? Trujillo. Manchaste. Tú vas a comer harina ahora porque no puedes... ¿Quién fue? Ven para acá. Ve, tú lo vas allá y ahí el primer... ¿Quién fue? Velo aquí. ¿Quién primer presidente? Velo aquí. Pedro Santana. Pedro Santana. Pedro Santana. Ahí ya está bien, está bien, está bien. Está bien. Vamos a hacer... Pregunta difícil para ti ahorrada. ¿Quién creó el partido de la Liberación Dominicana? El partido de la Liberación Dominicana. Maña Gómez. Pero no es para ti. ¿Cómo harina? La respondió por ti. Cien. ¡Uh! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Ahí manchaste. ¡Qué duro! Pero la pregunta de él... Ya se dio. Ya se dio. No, porque... Fue a él. Fue a él. Fue a él. Fue a él. Un desgraciado. Demagogo. El primer presidente de Estados Unidos. ¿Quién fue? Escógelo ahí. John... 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 John Washington. Di que siguen que lo sea. ¿Quién? En una... En un... ¿Quién? Apellido Washington. Mentira. ¿Quién es? Camilo. ¿Talón Terapia? Fue Minguito. Mentira. Fue Noibeto Batista. Perdió. ¿Noibeto Batista? Sí. Pero qué desgraciado este tipo. Oye, que Noibeto Batista. Oye. ¿Y qué es lo que tú estás hablando, Jeffy? Háblame suave. No me marque los labios. Que yo no tengo... No... Noibeto Batista. Noibeto Batista. Noibeto Batista. Que lo cuide. No tiene cerebro, eh. No, que tenga gajo hueco. Pregunta. Es buena que yo sepa. Ajá. Es más, te voy a poner. Terapia Batista. Madrina. Esos son... El gobernador coreano. ¿Quién es? Un coreano. Un coreano, eh. Es un coreano. Luis Maitín se llama. Luis Maitín Corea se llama el apellido. ¿Cómo se llama él? Pues por lo menos vas a pegar una. Es que no me pegáis una. Es que... Pero está bien. ¿Cómo se llama? Ni tú sabes. Que yo no sé. Lo que pasa es que yo no te la voy a decir. Porque después tú te la vas a prender. Para adivinarla. Para después adivinarla en otra. Yo te la voy a poner fácil. A ti. Usted ve que es un desgraciado. Mirado. No me la digas eso. La única... No. Te la voy a poner difícil esta. Porque yo no puedo estar poniendo preguntas fácil. Chequea lo difícil que pones. La única cinda. La única cindica. La única cindica. Femenina. De Invade. ¿Cuál ha sido? Oye. No ve. Ah. ¿Cómo se llama? Marielena Ramos Chiquita. Uhhh. Por ocho años. Que chiste me da. Tú no vas a poner nada. Porque no me voy a poner nada yo. Que duro. Uhhh. Que duro el tío Ramos. No me voy a parar aquí. No me voy a poner una yo. Si. Demagoco. De verdad. ¿Cómo se llama el cindico de Luperón? Pero ahí te sientes mal. Es actual. No sé. Yo soy Luperón. Si la respondes tú. Si la respondes tú. Si la respondes tú. Si la respondes tú. Gana. ¿Cómo se llama? Rubén. Es negativo para mí. Es negativo. Esa pregunta de Maimarra. No me digas nada a mí. Peidi. Ya. Peidi. Por hoy te doy una pista. ¡Perdí ya! Otra pregunta. ¿Se llamó Peidi? Ya. Te la guarde ansiado. Te guarde una pista. Rubén. No me digas. Ya yo perdí. Ya yo perdí. Otra vez. No me hagas más esa pregunta. Te la voy a poner ahí fácil. ¿Cómo se siente la Barbie en Santo Domingo? De ahí machetazo que le dien. Pregunta difícil. ¿Cómo se llama el nuevo integrante de la sucurrencia de mi tío? El peo. Conocido como el peo. Está agregado la sucurrencia de los tíos. Ay. Tú no te vas a llevar nada. ¿Cómo que no? Y yo a través de todo. Tengo un pica. Me voy a parar aquí. Cuidado si se viene. Una pregunta súper fácil para ti. ¿Qué es la fácil de ir? Pregúntale cuál es el tío que hay más que quiere. De los de corneta. ¿Cuántos son 17 más 3, 21? ¿Cómo es? ¿Cuántos son 17 más 3, 21? Eso mismo, 21. No, son 20. Yo le agregue uno para que tú pidieras. 17. ¿Más 3? ¿Cuántos son? Son 20, 21. Son 20, 21. Tú dices 21. Tú dices 21. Tú dices 21, pues. Por eso mismo. Y tú me escuchaste a mí. ¿Pediste? Vamos, mételo, mételo, mételo. Ahí ya, mételo, ahí ya. Mételo, ahí ya. Mételo bien. No fui yo. Es que el juego no es así. Yo fui. Yo fui. Fui yo. Creo que va. ¡Estáte quieto! ¡Va a tumbar la vaina! Mira. Mira. Ahí estoy tranquilo. Ahí está tranquilo. Ahí está tranquilo. Ya, ya. Pues no le diga nada. No le diga nada. No le diga nada. ¿En qué mes nació tu sobrino número 1? Te digo que me nació el 24 de noviembre. ¡Oh! ¿De qué año? O sea, nació el no sobrino mío. ¿De qué año? Fue el mes del 99. ¡Oh! ¡Qué duro! ¡Qué horrada! ¿En qué mes nació J.B. Williams? ¿Y en qué hospital? ¿En qué hospital? Sí. ¿En qué hospital nació? En Santiago dijo. ¡Ey! 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 ¡Cualquiera de los dos que les responda! No, es chino! Mandarín. ¡Ah, mandarín! ¡Ey! 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 Es mandarín. ¡Los chinos hablan Chino! ¡Andarín! ¡Y no mandarina! ¡Andarín! ¡Madarín! y vale que soplen ya, vale que soplen cualquiera te puede decir, cualquiera ahí cualquiera te puede decir ahí, soplando soplando ahora las preguntas son, el que la responda el que la respondió, mete a la tolarina ¿cómo es mi nombre completo? Jelfín Alexander Solila Antigua ¡Ahhh! ¡Dije Whistle! ¡Yo me llamo Whistle! ¡Hey Jelfín! ¡Jelfín Alexander! ¡Usted dijo Whistle! ¡Sí, sí, lo dijiste! ¡Lo dijiste! ¡Ya, me hiciste sentir mal, tío! Mira, te lo juro, te lo juro, mira, me voy a jincar de todo ¡Ya, eh! ¡Yo se lo sabe, bebé! ¡Manchaste ahí! ¡Me hiciste sentir mal! ¡Así que Whistle me llamo yo! ¡Whistle me llamo yo! ¡Grita, papi! ¡Dámelo 200! ¡Ya, ya, ya! ¡Siéntate, siéntate! ¡Dámelo 200! ¡Me hiciste sentir mal! ¿Cómo tú vas a decir que yo me llamo Whistle? ¡Yo dije Jelfín! ¡Usted dijo Whistle, tío! ¡Búscale en la cámara! ¡Quién me llamo yo! ¡En el video usted lo va a ver! ¡Fue por la rapidez! ¡Diablo, tío, Henry! ¡Dámelo, dámelo 200! ¡Ya, ya! ¡El primero que me caigó a mí cuando yo nací! ¡Di que tú! ¡Winso! ¡Tú dices Winsso! ¡Dámelo 200! ¡Ahí! ¡Ese chulito contigo ahora! ¡Dámelo 200! ¡No lo mueves! ¡Dale, que tú puedes! ¡No lo mueves! ¡Todavía no lo mueves! ¡Tú ves! ¡Tú ves! ¡Tú ves! ¡Tú ves! ¡Tú ves un buen corazón y tú no lo ves eso! ¡Sí, pero joven mucho es! ¡Eso es para entre los contenidos! ¡Y ya, miren! ¡Le voy a decir algo! ¡En serio! ¡Y yo no! ¡Y si yo te lleve una frase como tú! ¡Ay! ¡Viste que yo aguanto! ¡Yo aguanto! ¡Tú puedes dar tres más! ¡No! ¡Tres! ¡Tres más! ¡No! ¡Pedora, mi hermano! ¡Ya! ¡Mejor a darle una galleta! ¡El aprecio! ¡Esa no! ¡Y el corazón! ¡Y el gran corazón! ¡Pero joven mucho! ¡Pero joven! ¡Que yo tenía contigo! ¡Jayfin, Alexander Sorin! ¡Usted dijo Winsor! ¡Pero dijiste un maíz de madrina! ¡Ya lo siento entonces! ¡A mí se me vea! ¡Pero ya! ¡Joder, quítate entonces! ¡Quítate! ¡No, mi sobrino es mentira! ¡Ponte! 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 ¡Que yo me llamo Winsor Lady! ¡Dijo ahí! ¡Dije yo! ¿Cuál es mi nombre completo? ¡Dijo Winsor Alexander! ¡Me la leyes en los ojos! ¡Pedito, estate quieto! ¡Pedito, no me imagino! ¡Radamé no ha ganado casi nada hoy, hermano! ¿Tú estás yendo esa cosa hoy? ¡Dame banda, Peito! ¡Es más tuya y Peo ahora! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Ahora véntete ahora para que tú veas! ¡Que guama te vende ahora! Pregunta para Peito ¿Cómo se llama tu amigo que tú quieres mucho, verdadero? ¡Jefri Alessandro Solís, el real de la tinta! ¡Uuuu! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¿Cómo se llama tu amigo, Real, que tú quieres mucho? ¡Ah! ¡El Real! Oye, ¿quién es? ¡Piquetico, Puerto Plata! ¡Pedio! Porque dice que no tiene amigo ¡Ya! ¿Usted qué lo dice en la cámara? ¡Pedio! ¡Usted no tiene amigo! ¡Pedio! ¡Piquetico y mi hermano! ¡Dame que gané! ¿Quién tiene 50 pesos menudo ahí? ¡Piquetico y mi hermano! ¡Es uno de los mejores amigos, Piquetico! ¿Quién tiene 50 pesos menudo ahí para pagarle lo de mamarra? ¡No, pero no va a tener pico amigo! ¡Ey, me dio con el mismo globo! ¿Ya son 10.50 la pregunta es? ¿Y ahí 100? No, porque fue Johnny que me dijo que la cambiara No, pero yo no me voy ¿Se acabó eso ahí? ¡Pero ven! ¿100 me gané 100 o no? ¡50! ¡Pero no! ¡Ya pasó! No voy a hacer video más Conmigo no ahí ¿Cuánto me gané yo? ¡Ey dijo 50! ¡¿Cuántos fueron?! ¡Dile la verdad! ¡Dile la verdad! ¿Eh? ¡Ey dijo 50! ¡Coyo! ¡Está bien! ¡Ven, dame los 200! ¡Dame los 100! ¡Pero me gané los 200! ¡De a 100! ¡Y yo dije que sí! ¡Pero mira! ¡Tú me diste madrina! ¡Sáteme con más a mí! ¡Yo te voy a mantener a ti ahora! ¡No, no, no! ¡Dágalo tranquilo! ¡No, no, no! ¡Yo ve, ve, ve! ¡Dame, dame los 100! ¡Ven, vida! ¡Ven, para cambiarlo! ¡Dame los 200 entero! ¡Pero espérate! ¡Dábelo! ¡Dámelos 200! ¡Pero que ya cambiarlo! ¡Pero que tenga 100! ¡Que yo gané! ¡Yo soy un huevo! ¡Coyo! ¡Van trescientos! ¡Eso no va a la cena! ¡Dáselo que ya! ¡Se igual! ¡Señores! ¡Ya ustedes saben! ¡Eso es uno de la cena! ¡Un gallo marcado 6 con guinejitos! ¡Ay, tío, tío! ¡Tío, no me muero, tío! ¡Tío! ¡Ya, ya, mamá! ¡Perdón, perdón! ¡Perdóname! ¡Dios mío, Dios! Les voy a poner una pregunta difícil, Alpeo. ¿Cómo se llaman tu mamá y tu papá? ¡Tú ve! ¡Joana y Florian! ¡Uuuu! ¡El nombre es correcto, hombre! ¡Uuuu! ¡Es así, es así, es así! ¿Cómo se llama? ¿Qué que es? ¡El papá de atrás de nada y su mamá! Ya, pero ¿por qué desgraciaste a este hombre? ¡Asoba el maquinico que se puede! ¡Se llama! ¡El papá se llama! ¡Luis José! ¡Y la mamá se llama María! ¡No, ven! ¡No, mentira! ¡Sí o no! ¡No, así, ven! ¡La mamá se llama El Vagina! ¡Y el papá se llama! ¡El Bim-Bim! ¡El Toalete! ¡El Toalete! ¡Malcriado! ¡No es lo mismo, no es igual! ¡Ves que un metro te cae un negro! ¡O un negro no te cae un metro! ¡Ven! ¡Y el negro soy yo y tú eres el metro! ¡Cuca mamá que mamá es cuca! ¡Y cómo cansa la cuca! ¡No es lo mismo, no es igual que un metro! ¡Esta pregunta hay que la responda más rápido usted! ¡Vamos, vamos! ¡Es para cualquiera! ¡Esperate, ponte para allá! con la sucurrencia de mis tíos y el programa Tadena, ¿cómo se llama la bola del peito? ¡Chela! ¡Chela! Gané yo, chela ¡Chela! ¡Chela! Va otra, va otra porque tú dijiste Joana 100 y 100 ya ganamos 100 y 100 ya 100 y 100 ¡Ay, ay, ay! 100 y 100 estoy enciendos, rapatomay Siéntate Ya, ya, ya Estoy en tu galletón Ya, ya, ya Ya, ya, ya Usted lo dijo, padre, usted dijo Joana Usted dijo Joana, pero ya te lo voy a dar 100 y 100, vamos Pero que sean 100 y tú Ya, respártalo, respártalo Como hermanito, ustedes son de la sucurrencia Ven, ahí tiene menudo, ahí tiene menudo Devuévele, devuévele Dale los 200 Pero que te lo voy a dar, vélo ahí Señores Ahora falta que se den un abrazo de inmandad De lejos, de lejos Ay, Dios Ya, vete, 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 vete Esto ha sido todo por hoy, señores Suscríbanse al Patreon Denle like, comenten Suscríbanse a nuestro canal Y también a la sucurrencia de mi tío Y al programa atrás de nada Y la cuenta se te la quita Pasa, déjame ver Ese jugo moh no Nosotros no pedimos jugo moh ahí Sí, se ven discusión Y eso es la búsqueda de la mecera Y el mozo con criminal Hermanito, esto es un lámpar Tú tienes que entrar a John con tú Con tú y la maldita vaina La bondad del diablo A ti y al narcotráfico Más bacano que tú Yo creo que Bueno Tú y el doctor Quiero que van en paz Lo único que el doctor Te lleva un chinchis más de dinero Tú me entiendes Porque el vehículo tuyo Ese motor está bonito Sí La treta joven Esa es la única diferencia Ahora Yo le debo poco Te voy a pedir dos mil Porque tú vas a mandar Este video a pedir dos mil Yo le digo que te debo Son nueve mil pesos Eso no corre Eso no corre Eso se te paga antes de mayo Ahora, yo quiero saber Usted le está hablando a la cámara Porque en la cámara es esta Ay Porque usted tiene nada Hablando de la toalla Esperiencia de tiroteo En barrio Con la salsa Capotillo Nosotros estamos Esto una vez en Capotillo Y yo he dicho Hombre Es una caja de torpedo Y esto Y él está fumando Es un malvado Aguántate mamá Te devuelvo ahora Hizo así con dos dedos Y tiró la colilla Que ya rebotó Y no va a ir al menos Y cayó el loco Este Para Para Ya Pero ese tipo Molde ese hermano Yo con 100 pesos El tipo Cóbrate Y dame dos nacionales Y el que No faltan Digo que falta Mil euros Sí Mil euros Me mandó No Mil euros Fue el que los puso Fue 20 dólares Pero mil euros Es que se llame Y yo me puse contento Me dijo Mil euros Y yo le dije Ay me voy a mandar mil euros Y le dije Loco me mandó 20 dólares No Mil euros Fue el que yo mandé Porque yo mandé mil euros Porque no lo voy a llevar Y lo puso con Ramírez Con S Y él con Z Y la tipa dije ¿Se no es usted? Y yo la miré a ella Y le dije Ajá Entonces Todo No es No ya Fue el que yo mandé ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan?